El transporte de carga de materiales para la construcción se enfrenta a una dura crisis por la falta de trabajo como consecuencia de la escasa obra pública y privada que continúa estancada en la región norte del estado. Desde hace meses este sector se encuentra activo apenas en un 5%, el resto de las unidades están paralizadas a la espera de trabajo. Nosotros traemos una flota trabajando de un 5%, que es mínimo lo que se anda manejando, y no hay obra pública ni obra privada, hay proyectos, sí hay proyectos, hablamos el lunes con Jaime Romero, que no les ha aterrizado el presupuesto, que no tienen presupuesto, por lo que no han empleado ni una obra. Por la inactividad que persiste en el sector se han escaseado operadores de las unidades, quienes al no contar con ingresos por la falta de trabajo, han abandonado el oficio. La falta de obra pública también ha obligado a socios a vender sus permisos y desertar de la actividad. Pues a mediados del año vienen varios proyectos aquí para el lado del área de Topolobampo, van a ir a obra pública de gobierno, esperemos que así sea para poder seguir en este negocio, porque sí tenemos varias personas que se han retirado, varios socios que han... Es más, ahorita hace un... el día de ayer me habló un socio que ya no puede, que está vendiendo los camiones. Dirigentes del transporte consideran que es esta una de las peores crisis de los últimos 15 años. De no reactivarse la obra pública y privada, el futuro para el sector es incierto y pone en riesgo el sustento de poco más de 250 familias que dependen de la actividad. Pero además este sector se enfrenta no solo a la falta de obra, sino también al alto costo de insumos como el diésel y refacciones, que hacen que la utilidad sea menos. Carla Beltrán, Meganoticias.